¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con una pequeña review del Razer Pantera. En este caso esto lo traigo porque fui a Dragon Rush de Barcelona, de Dragon Ball Fighter, y había gente conocida como Sharin, Fasol, como Pepino Zombie, como Cole, como Gonzip, Shanks incluso pasó por la mañana, muchos más, ¿vale? Cristian RG, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que yo no tengo ni el Razer Pantera ni el Madcast, en este caso, pues aproveché y les comenté si podían hacer una pequeña review o explicar un poco cómo era el K-Stick, el funcionamiento y verlo físicamente, cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que son muy simpáticos, muy buena gente, desde aquí le mando un saludo a todos, en este caso si están viendo el vídeo, porque la verdad es que merece la pena, ya lo digo desde aquí, ir a un Dragon Rush porque sinceramente me lo pasé muy bien y es muy divertido, es diferente que verlo por stream, ¿vale? Dicho esto, ahora sí que os dejo con el vídeo, que en este caso lo presenta Gonzip. Perdonad por la calidad del audio y el vídeo, porque está todo improvisado, gente, es decir, gente que no estaba premeditado, esto fue improvisado, como he dicho, ¿vale? Que cogí y les pregunté y la verdad es que, como he dicho antes, son muy simpáticos, muy buena gente y se ofrecieron sin ningún tipo de problema, así que lo que he dicho antes. Les mando un saludo porque son los putos somos, ¿vale? Así que lo he dicho, perdonad si la calidad del vídeo y el audio, pues no es lo que esperabais, pero es lo que hay, ¿vale, gente? Así que os dejo con Gonzip. Bueno, estoy aquí con Gonzip, ¿vale? De aquí a Dragon Rush. Y ya aprovecho ahora que tiene también el arcade stick y el Razer Pantera. Y como él lo tiene, pues que lo comenten un poco, ¿vale, gente? Entonces, pues tú mismo. Bueno, a ver, el arcade stick es sencillo. Tiene una palanca con las cuatro direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda. Luego tiene las diagonales. O sea, básicamente es una palanca, normalmente se coge así, así. Es porque bien, ¿verdad, Gonzip? Sí. La palanca es de las mejores cosas que tiene. Yo tenía uno antiguamente y era el sangua, pero esta es sangua de muy buena calidad. Luego tiene los botones, que obviamente son ocho, normalmente se usan estos tres. Los botones tienen buen tacto, no se traban y como que tienes ocho, normalmente estos dos a veces no se usan y puedes intercambiarlos si quieres. Y luego tienes, pues, el L3-L3, la pantalla táctica, ahí, la pantalla táctil. Aquí puedes configurarlo como para la palanca, la puedes configurar como las direcciones, como si fuera el stick de un mando, el derecho o el izquierdo. Lo puedes configurar como quieras. Esto es para evitar darle a cualquier botón y cualquiera de estos botones están deshabilitados, solo funciona esto, con y así no. Y luego tiene modos PS3 y PS4. Vale. Y luego se puede abrir también, ¿verdad? Sí, lo mejor que tiene es que se puede abrir. Aquí para que lo veáis gente, ¿vale? Este tiene los botones que son muy fáciles de quitar. Y esto, gente, es de restrictor, para que la gente que no lo sepa. Esto es un restrictor cuadrado, luego hay que son de ocho direcciones, este tiene cuatro. Estos son octogonares. Exacto. Y estos serían los botones que son los dos de samba. Estos son los botones. Luego también te viene con un bolt-off distinto, por si quieres usar, en lugar de una bola, si quieres usar este, el pepino este. Esto es para la palanca, gente, ¿vale? Exacto. Luego también te viene con un tornaviz para todo esto. Con el cable que va por separado y lo bueno es que es muy útil, aquí puedes guardar cosas. Yo aún no tengo nada, pero me tengo que traer, por ejemplo, si tienes espacio para guardar, me tengo que traer, yo que sé, algo para secarme las manos cuando estás nervioso, cosas así. Y lo mejor que tienes es que es muy customizable. Esto lo puedes quitar, esto lo puedes quitar, los botones se pueden quitar, todo es customizable. Vale. Y aparte, gente, como digo, Full Sunway está... Está muy bien. Está genial. Y el diseño está genial. Hay uno de Dragon Ball, que a mí personalmente no me gusta el diseño, pero está muy guapo. Vale. Pues eso, Goncip ya ha dicho esto y habéis escuchado a gente. Pues eso, que muchas gracias, Goncip, tío. Pues nada, gente, ya habéis visto ahora aquí a Goncip sobre el Tracer Pantera, que por cierto, lo explico perfectamente. Un saludo desde aquí si estáis viendo el vídeo. Y luego también he comentado otra cosa, si estáis pensando en un Dragon Rush, ir porque merece la pena, ¿vale? Es una experiencia diferente, está muy guapo. Dicho esto también, gente, si queréis comprar el Tracer Pantera, el Madcap, el MyFlash, el C500, el que sea, vale aquí abajo, se hará una flechita ahora, donde podéis ver todos, todos los Arcade Stick masticados y explicados al detalle. Y también dónde comprarlos. Luego también si queréis ver una review completa, también, en este caso, de los mejores Arcade Sticks, aquí también, aquí arriba, se hace una flechita, también de un vídeo que hice de los mejores Arcade Sticks, ¿vale? Así que tenéis dónde elegir. Aquí abajo en la descripción, como he dicho, la flecha de abajo, o arriba también en el vídeo que he indicado, ¿vale? Dicho esto, dar de nuevo las gracias a Goncip y el próximo vídeo será con Cole, del Cole también que se comportó muy bien, por cierto, y haré una pequeña review, no la voy a hacer en este caso, sobre el Madcap, ¿vale? El Arcade Stick. Así que dicho esto, gente, yo me despido. Suscribiros, que es gratis, que no cuesta nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!